Gracias, presidenta. Los representantes de los catalanes que voten sí a este decreto están votando sí a que en el futuro se robe impunemente el dinero de todos los catalanes. Y yo le voy a explicar el porqué del voto de no, de nuestro voto negativo a este decreto por parte de Ciutadans. Y también les voy a explicar el porqué de nuestra denuncia a los directivos del ICF y también contra el Gobierno de la Generalitat, porque parece que el señor Giró no entiende muy bien cuáles son los mecanismos de un Estado de derecho. Pese a que el Consejo de Garantías Estatutarias haya validado este decreto, un Consejo de Garantías Estatutarias, todo hay que decirlo, configurado por Torra después de los fracasos que durante todo el procés las resoluciones contrarias a los intereses del independentismo se configuró, se nombró a personas nuevas. Ustedes no le hacían ni caso al Consejo de Garantías Estatutarias en sus resoluciones contrarias al procés. Nosotros sí que respetamos el contenido respecto al aparecer de la constitucionalidad y la estatutariedad del contenido de las leyes, porque esa es la función del Consejo de Garantías. Pero también es verdad que los informes no son vinculantes y no lo son para ustedes, pero tampoco para nosotros. Evidentemente queda abierta la vía judicial. Lo siento, señor Giró, pero queda abierta la vía judicial. Nosotros creemos que los tribunales van a calificar este decreto de prevaricador y malversador y en suma de delictivo. Yo nunca me he planteado si atracar un banco es constitucional y estatutario, pero yo creo que un atraco es un delito y eso lo deben decir los tribunales. Nosotros hemos denunciado a los directivos del ICF porque el dinero de que se dispone en el ICF está para ayudar al crecimiento económico, a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas que ahora lo están pasando muy mal con la crisis del COVID. Están para promover la economía, para crear riqueza, para que se cree empleo, para que haya buenos salarios. Eso es la misión del dinero público que usan los gestores del ICF y el deber de los gestores es cuidar que ese dinero vaya para eso, porque lo administran para eso. No está en el objeto social del ICF dar fianzas a las personas físicas. Y yo entiendo que muchos de los políticos actuales y también del Gobierno de la Generalitat nunca han trabajado fuera de la política, pero usted, señor Giró, sí que lo ha hecho. Y yo creo que les podría explicar a sus compañeros que es lo que ocurre cuando en una sociedad mercantil los órganos de dirección toman acuerdos que no son objeto del objeto social. ¿Sabe lo que pasa? Que los accionistas les dicen «¿Pero dónde vas tú, directivo, metiendo dinero en algo que no es propio del objeto social de la compañía, para aquello que nosotros hemos puesto el dinero aquí?». Y usted lo sabe muy bien porque ha trabajado de esto. Lo que pasa es que parece que cuando se llega a la política hay quien piensa que queda revestido de una capa de inmunidad que lo que es válido en el mundo privado ya no es válido en la cosa pública. Y parece que los accionistas de una sociedad mercantil sí que tienen derecho a exigir, pero los ciudadanos parece que no les puedan pedir a ustedes explicaciones de lo que hacen con su dinero. Yo, señor Giró, que alguno no lo entienda, lo puedo comprender, pero que no lo entienda usted, eso yo no me lo creo. Entonces, para nosotros, nos hacemos una pregunta. Si usted, señor Giró, y el señor Aragonés, y los señores del Gobierno de la Generalitat, creen que usar el dinero de todos los catalanes que debería ir para crear riqueza y empleo y que la gente cobre su salario, si creen que debe ir para afianzar gratis, fuera de mercado absolutamente, en unas condiciones fuera de mercado, gratis, darles gratis, sin amor de ella, unos señores, un dinero en contra de la ley y siendo estas unas personas que sustrajeron el dinero de todos los catalanes. Y, además, no hay ni una sola entidad financiera privada que les quiera avalar. Los responsables de la Junta de Gobierno del ICF que hayan votado favorablemente a estos acuerdos están siendo investigados por la Fiscalía e instancias de Ciutadans. Yo estoy seguro de que acabarán respondiendo ante la justicia por este abuso. Y también agradezco a los tres sensatos miembros del ICF que votaron en contra de que un dinero que debía ir a crear empleo, salarios y riqueza vaya a proteger el bolsillo de Artur Mas y de otros, pues también yo creo que eso hay que agradecerlo y decirles no estáis solos directivos leales y decentes los que cuidáis del dinero de verdad para lo que tiene que ir. No estáis solos. Nosotros también votaremos como vosotros hoy en contra de esta vergüenza. Y esto me lleva también al tema del miedo, señor Giró. Ejercer la política con miedo, dicen ustedes, funcionarios con miedo. Oiga, yo no quiero que los funcionarios trabajen con miedo, señor Giró o señora Borrás. No quiero que los Mossos estén temiendo qué va a pasar con sus jefes políticos. No quiero que los funcionarios de prisiones teman también al hacer su trabajo. No quiero que los profesores también estén pensando que se les vigila la ideología. No quiero que los servidores públicos, los servidores del ICF, piensen qué consecuencias tendrán si no se pliegan al mainstream nacionalista. Yo no quiero que ningún servidor público tenga miedo por cumplir con su deber en Cataluña. Y sí, señor Giró, yo quiero que los políticos y los servidores públicos que colaboran con ellos, con estos políticos que retuercen la ley, participan de ilegalidades y facilitan que los poderosos hagan lo que quieran con el dinero de todos, yo quiero que teman por las consecuencias de sus actos. Y lo quiero en nombre de todos los ciudadanos, de absolutamente todos, de los ancianos que viven en las residencias, de los dependientes que siguen en las listas de espera, de los usuarios de sanidad que llevan meses esperando atención, de gente que no tiene una vivienda digna y espera infructuosamente que la Generalitat ponga pisos, suelo público en alquileres sociales. Quiero que los que saquean el dinero público tengan miedo de hacerlo. Quiero que el 23 % de personas en el umbral de la pobreza que tienen problemas para pagar su alquiler o su hipoteca o los suministros o llenar la nevera piensen que el dinero que no hay para ellos sí que haya, porque ustedes no se lo gastan en arreglarle el bolsillo al señor Mas o a otros políticos que se hayan pateado el dinero de estas personas que sí que lo necesitan. No hay ese dinero porque hay gobernantes irresponsables que se lo gastan y se lo hurtan a quien de verdad lo necesita. Y es una vergüenza que partidos ciertamente populistas como Podemos o revolucionarios intransigentes como la CUP, que se dicen de izquierdas, sacrifiquen a los más débiles en el altar de los poderosos dirigentes del procés que buscan impunidad para sus bolsillos. Antes nacionalistas extremos que de izquierda extrema, eso es así. Pero es una vergüenza mayor si cabe, señora Romero, que ya veo que el señor Illa hoy se ha escondido y no ha venido, que ustedes los socialistas catalanes hayan sido tan tibios defendiendo de este abuso a sus conciudadanos por conveniencia política, llegando a decir que veían este decreto muy legal, planteando una consulta al Consejo de Garantías Estatutarias, arrastrando los pies y de un contenido de pasucatamboli, para acabar anunciando que iban a apoyar este decreto si el Consejo lo validaban y anunciando aquí su abstención. No dijeron ustedes en campaña que iban a indultar a los autores del golpe, pero tampoco dijeron en campaña que les iban a perdonar hasta el dinero que nos han robado. Es una vergüenza, señora Romero. Es una vergüenza que no podamos contar tampoco con el Gobierno de España, porque Pedro Sánchez prefiera garantizarse los apoyos de aquellos que están abusando del poder en Cataluña para mantenerse en la Moncloa, antes que ser valiente, antes que cumplir con su deber, antes que marcar los límites a quienes son desposeídos de sus bienes, el señor Sánchez les gira la cara. Pero, miren, nosotros somos los de Ciutadans que hemos nacido en la adversidad y que estamos acostumbrados a remontar las corrientes contrarias del río, como los salmones. Y vamos a estar aquí presentes para que ustedes respeten la democracia y a todos los catalanes. Mire, nosotros les denunciamos en la Fiscalía y les llevaremos al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y yo les prometo, les prometo aquí, que si esos millones de euros salen de las arcas públicas para ir a cubrir las responsabilidades de estas personas, ustedes van a acabar en el banquillo de los acusados. Nosotros nos encargaremos de ellos. Y acabo ya. Cuando un régimen político se cree que, aunque sea con apoyo de gobiernos y mediante presión política, puede robar a la vista de todos, con luz y taquígrafos, por decreto contra la lógica, la razón, la decencia y la democracia, ese régimen está condenado. Estará condenado en los tribunales, pero también por los ciudadanos y, desde luego, por la historia.